Este es el noveno festival del adulto mayor. Para nosotros es un gusto verdaderamente que hayamos podido hacer este gran esfuerzo para que nosotros los adultos mayores tengamos un espacio especial para nosotros. Telcel ha estado con nosotros en los nueve festivales. Muchas gracias por el apoyo, porque gracias verdaderamente a eso hemos podido seguir. Y déjenme decirles que para Fundación Telmex Telcel es una gran satisfacción poder traerles tecnología. Tecnología para todos. En este festival precisamente vamos a impartir cursos de reconectados con la intención de reducir la brecha digital. En nombre de Fundación Telmex Telcel, con el compromiso de siempre, ayudar a mejorar la calidad de vida y hacer un mundo mejor es nuestro compromiso. Muchas gracias. Fuerte el aplauso y así es como damos inauguración a este evento.